¡Cinéfilo a la vista! Hoy en La Mujer Actual, la presencia estelar de mi amigo José Antonio Valdés Peña, magnífico crítico de cine, amigo de este programa que hoy nos hace el honor de venir por televisión a esta que es una presentación de lujo, José Antonio, porque estás los jueves por radio, pero que vengas ahora a la televisión, a mí me fascina. ¿Cómo estás? Yo también encantado, Janet. Muchas gracias de poder ahora verte, escucharte, y bueno, pues en otro sentido muy diferente a nuestra querida radio que nos encanta. Pero bueno, como siempre, pues nosotros te traemos lo mejor de algunas recomendaciones para nuestros amigos, y fíjate que ya tiene ahorita unas cuantas semanas que me ha tocado participar como anfitrión en un ciclo que es una colaboración entre el Sistema de Apoyo a los Creadores de Arte, que es lo que antes era el FUNCA, con la Cineteca Nacional. Y pues bueno, muchos de los creadores cinematográficos que pertenecen a este sistema, pues han estado yendo a comentar algunas de sus películas más importantes, pues con un público que, déjame contarte que en la Cineteca Nacional de las Artes, ahí donde primero fueron dos cadenas de cine, y antes fue el cine Pedro Armendariz, y bueno, pues ahí en la atmósfera padrísima de los estudios Churubusco. Bueno, el Maupa publicó un muy joven, muy muy joven, que está realmente, pues encantado con la programación que se le está dando. Entonces, este ciclo que se llama el Cinema Creación, pues ha logrado reunir a generaciones muy distintas de cineastas y cinefilos. Por ejemplo, el maestro Sergio Olcovich, que ahorita tiene ya 83 años, con chavitos de 18 o 20 años que vieron por primera vez en pantalla grande Llovizna, o el maestro Nicolás Echevarría, con esa maravilla que se llama Cabeza de Vaca, Fernando Empe, con Temporada de Patos, que incluso se tuvo que hacer una segunda vuelta del evento, porque se quedó gente afuera. Bueno, me da mucho gusto poderte invitar, Janet, pues a las funciones que restan de este ciclo de Cinema Creación. Todo es los jueves a las 6 de la tarde, entrada completamente libre en la Cineteca Nacional de las Artes, ahí en el Centro Nacional de las Artes, en la esquina casi de Miramontes con Río Churubusco, ahí es donde está la Cineteca de las Artes. Y bueno, pues nada más hay que llegar a buena hora, las cortesías se entregan en la taquilla el día del evento, y pues bueno, disfrutar pues tanto de la presencia de algunos grandes directores que todavía nos van a acompañar, como de poder ver en pantalla grande, pues clásicos del cine mexicano. Así que si tú me lo permites, querida amiga, pues te voy a compartir cuáles son las películas que todavía van a poder ver en este ciclo que se llama Cinema Creación. Y bueno, pues este próximo jueves 29 de agosto, pues vamos a tener la gran proyección en pantalla grande de El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein, pues una película importantísima que adapta a una novela de José Donoso, y en la cual se toca por primera vez de una forma humana, de una forma correcta, el asunto tan espinoso para las sociedades latinoamericanas machistas, que es la homosexualidad. A través de la historia de pasión entre un homosexual apodado La Manuela y un personaje interpretado por Gonzalo Vega, este Pancho, que es un camionero al cual desea, y a través de los cuales vamos a conocer ese infierno que plantea la película, pues Arturo Ripstein logra una de sus obras maestras imprescindibles. La actuación de Roberto Pobo es simplemente de antología, así que bueno, pues los invitamos este 29 de agosto a ver El Lugar Sin Límites, gran película del maestro Ripstein. Luego vamos a contar con la presencia del querido maestro José Luis García Agrás, que es uno de los cineastas de la generación de los 80, su primera película importantísima fue Knockout, allá en aquella década, y en el 94, pues hizo también una película importante que era Desiertos Mares. Vamos a poder ver, acompañados del maestro José Luis García Agrás, Knockout, que es esta ópera prima donde precisamente Gonzalo Vega interpreta a un boxeador que se mete en líos con la mafia y anda corriendo por las calles de la Ciudad de México tratando de salvarse, y mientras tanto pues vamos viendo las situaciones que lo llevaron a esa tragedia personal. Un ejercicio de cine negro urbano muy padre, que se hizo en cooperativa en 16 milímetros, en un momento difícil para el cine mexicano, y bueno, pues contar con la presencia del maestro José Luis García Agrás va a ser muy, muy interesante. Esto ya el 5 de septiembre. El 12 de septiembre pues estará con nosotros el doctor Alejandro Pelayo, nada menos que presentando Miroslava. Miroslava es una adaptación de un breve cuento de Guadalupe Loaesa, que se encuentra en el libro de Primero Las Damas, en el cual Guadalupe Loaesa imagina los sentimientos que van corriendo por el cuerpo de Miroslava Stern. Una, tú sabes, Janet, pues una de las actrices más bellas que pisó el cine mexicano de origen checo, que podemos ver en películas. Un final muy triste, ¿verdad? Un final muy triste, un final muy trágico, y bueno, la podemos disfrutar en Escuela de Vagabundos o en Ensayo de un Crimen con Luis Buñuel. Y bueno, pues a través de esta pequeña radiografía emocional, el doctor Alejandro Pelayo pues hace una película muy refinada, muy elegante sobre esas últimas horas de vida en la vida emocional de Miroslava Stern. Entonces, bueno, pues seguramente el doctor nos va a contar cosas también bien interesantes. Luego viene el 19 de septiembre, que bueno, es una fecha especial para los mexicanos, ¿verdad? Sí. Pues viene una película muy importante que se llama Batallas Íntimas, de Lucía Gajá. Vamos a contar también con la presencia de ella. Lucía nos retrata, porque la película es un documental sobre cinco mujeres en cinco países del mundo, España, Finlandia, los Estados Unidos, México y Argentina, que las une el horror de vivir violencia intrafamiliar por parte de sus parejas, en algunos casos verdaderamente terribles los casos que presenta Lucía. Entonces, cada una de estas mujeres van contando sus historias. Y sí, conocemos sus contextos, conocemos sociedades completamente distintas, pero cómo la violencia tiene un lenguaje universal y finalmente se ha expresado sobre estas mujeres que ahora cuentan sus historias. A mí me parece una de las películas más, no solamente importantes, sino necesarias de conocer. Así que, pues, el jueves 19 de septiembre, ahí va a estar con nosotros Lucía Gajá para platicar, pues, de cómo fue la realización de este documental tan interesante y tan importante que se llama Batallas Íntimas. Y finalmente, el ciclo Cine Creación se va a cerrar el 26 de septiembre con una película del cineasta guatemalteco, pero que prácticamente toda su carrera la ha desarrollado en nuestro país, que es Julio Hernández Cordón, y él nos presenta Te Prometo Anarquía. Julio es un cineasta muy interesado en las voces jóvenes, en las atmósferas que viven los jóvenes en la actualidad. Y, bueno, Te Prometo Anarquía, déjame contarte, Janet, que a mí me tocó conocerla muy lejos de México, en el Festival de Cine de Jerusalén, hace muchos años. Allí me tocó conocer esta película mexicana que, pues, narra precisamente la historia de dos chavos muy rebeldes, pero con una filosofía muy especial, que se enfrentan al mundo y exigen su lugar. Entonces, bueno, pues, todavía no está confirmada la presencia de Julio, ojalá nos acompañen, pero, bueno, pues, ahí tienen ustedes un menú bien interesante, así que, bueno, les voy a recordar dónde y cuándo son las funciones. Son todos los jueves, seis de la tarde, entrada libre, las cortesías están en la taquilla, y el lugar, pues, es la Cineteca Nacional de las Artes. El programa, el evento se llama Cinema Creación. Bueno, pues, los esperamos, porque realmente estamos viviendo unas experiencias muy ricas con estos grandes invitados que están llegando a cada jueves a compartir sus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, Janet, pues, es eso. Está buenísima. Y sabes que el público que siempre asiste a estas invitaciones que tú nos haces, y como has estado diciéndolo por el radio, me dicen que son encuentros deliciosos, que esa charla que tú tienes con estos cineastas se convierte en algo rico en experiencia para todas las personas que aman el cine, para los estudiosos del cine, para la gente que quiere conocer a estos personajes que, además, tú presentas de una manera espectacular, porque les preguntas muchas cosas que a uno ni siquiera se le ocurriría, porque tú estás metido en esas historias y conoces el trabajo profesional de cada uno de ellos. Sí, claro. Pues, muchos de ellos fueron mis maestros, mis mentores. Hemos caminado el camino, primero desde la butaca y luego ya un poquito más cerca de ellos en muchos sentidos. Así que, bueno, las historias y más sabiendo cómo ha sido el desarrollo del cine mexicano. Pues, Janet, el cine mexicano se hace con amor, se hace con esfuerzo, no se hace con dinero, ni con grandes producciones. No, es una temporada de patos en un único departamento con cuatro personajes y no te hace falta nada más. Y creo que, en ese sentido, pues, es como ellos han logrado ir haciendo labor. Y, además, bueno, pues, personalidades como el doctor Alejandro Pelayo. Claro. Además de cineasta, pues, bueno, tienes este proyecto de vida que se le volvió la serie de los que hicieron nuestro cine. Sí. Y como director de la Cineteca Nacional, pues, ha tenido una gestión espléndida. Y, bueno, pues, va más allá del cine. Finalmente son gente que, como tú y como yo, pues, estamos en la butaca, nos gustó el cine y un día el cine nos abrió las puertas y hasta, como dice el maestro Arturo Ripstein, que el cine, tú no te retiras del cine, el cine te retira a ti. Exactamente. El momento en el que él decida. Es una riqueza de anécdotas, de frases, de gente grande que viva el cine mexicano y la gente talentosa como José Antonio Valdés Peña, querido amigo nuestro, que hoy apareció en La Mujer Actual para cerrar con broche de oro nuestra emisión. Te quiero, José Antonio. Te seguimos en X. Estás como arroba cinéfilo freak. Ahí los esperamos, Yaneth. Muchísimas gracias y pues nos seguimos oyendo por el radio mientras tanto. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Rico fin de semana. Adiós. A ustedes, gracias por su sintonía. Sigan aquí en Grupo Fórmula. Pásenlo bien. Yo los espero todos los días a las 10. Adiós. Sigan aquí en Grupo Fórmula.